Hola amigos de 2001, mi nombre es James, yo soy Jaime, yo soy Carmen, mi nombre es Diego, nosotros somos Don Tepi, estamos a pocos minutos de subirnos por primera vez en una tarima en Venezuela, estamos muy ansiosos, nerviosos, con ganas de tocar, con miedo, creo que tenemos una cantidad de sentimientos encontrados, pero sobre todo felices por el recibimiento de Venezuela, ya la gente está lista, nosotros ya estamos listos, es cuestión de tiempo que rockeemos esta gran ciudad, gracias a todos por recibirnos, gracias a ustedes por apoyarnos, y esperamos que el próximo concierto todos ustedes estén presentes y se gocen esto con nosotros, y sobre todo cualquier cosa, nos pueden visitar a nuestra página oficial que es www.donteto.com, ahí pueden buscarnos, encontrar muchas cosas de nosotros, sean curiosos, y los esperamos en esta gran familia que es la Tetomanía, nos vamos a tocar, nos esperamos, vamos a tocar. Dime que se siente, es tan fácil ignorarme, cuando le hago tu atención, invisible en tu mente, en tu cuerpo estoy ausente, mis intentos son partidos, por ganar tu corazón, no sé, quién soy. Mírame a los ojos, que no ves que estoy sufriendo, y cada día más vuelvo a intentar, no es que otro fallido intento. Mírame a los ojos, que no ves que estoy sufriendo, y cada día más vuelvo a intentar, no es que otro fallido intento. Mírame a los ojos, que no ves que estoy sufriendo, y cada día más vuelvo a intentar, no es que otro fallido intento. Mírame a los ojos, que no ves que estoy sufriendo, y cada día más vuelvo a intentar, no es que otro fallido intento. Gracias por ver el video Quiero escapar de esta maldita ciudad Quiero dejar de pensar en lo de siempre Tengo miedo a fracasar, no creo que pueda aguantar Y dejar que todo sea cuestión de esmerte Y empiezo a dudar de él Lo puedo alcanzar Pero siento que el destino se ha vuelto a volar Hoy de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!